Hazme tuya de una vez Comprender lo que es amar en serio Dame tu corazón que no quiero más Amor que el que me das, puro y sincero Quiero acostumbrarme a ti, quiero hacerte muy feliz Quiero amanecer contigo siempre que tú estés conmigo Quiero acostumbrarme a ti, yo quiero hacerte muy feliz Quiero amanecer contigo y que seas tú más que un amigo Quiero sentirme tuya, quiero salir de dudas Quiero sentirme tuya, quiero salir de dudas Quiero sentirme tuya, quiero salir de dudas Hazme sentir de una vez y convertirme en mujer Quiero sentirme tuya, quiero salir de dudas Entrégate sin medidas, quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero sentirme tuya, quiero salir de dudas El tiempo es el implacable que pasó, pero sucedió Quiero sentirme tuya, quiero salir de dudas Quiero estar en la noche llena de placer Yo quiero estar contigo Ay ese chico me enamoró, me encantó Con esos ojitos, con esa sonrisa sensual Por eso te voy a decir, por eso te voy a decir Mami, que desde que te fuiste, tú me dejaste loca Crazy, arrebatada, loca, crazy, arrebatada Que tú me tienes arrebatada, loca, crazy, media, leticia Con esos ojitos de encanto, con esa boquita sensual, sensual Que tú me tienes arrebatada, loca, crazy, media, leticia Loca, loca, crazy, papa Música Música Enferma de los nervios, papa Música Enferma de los nervios, papa Música Porque ese chico a mi me tiene Música Enferma de los nervios, papa Música Música Y como te tienen las niñas de su cama Música Enferma de los nervios, papa Música Quiero sentirme tuya, quiero salir de dudas Música Ay amor, me dejas de abrir, llorando, sufriendo Música Música No, 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 quiero salir de dudas Música Siempre igual al final, tú te vas, ya no hay más Música 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 Música